Música Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tu Música Si no me hablabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Música Lo que me duele Música Es que no hayas tenido el valor Música Y decirme frente a frente Música Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Música Y decirme frente a frente Música Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Me dejaste sin consuelo en soledad Música El desierto Música El desierto a lo que siento no es nada Música Una oprimida en mi pecho me sofoca Música Y no es el aire Lo que me falta Lo que me falta eres tú Música Música Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Música Y decirme frente a frente Música Que solo para ti era un juego de ti para mí Música 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 Música